En 1972, un coche llegó para marcar un antes y un después en la movilidad. Hablamos del SEAT 127. Con más de 1,3 millones de unidades vendidas, se convirtió en el best-seller histórico de la marca hasta la llegada del SEAT Ibiza, que tras cinco generaciones, aún ostenta este título, acumulando más de 6 millones de unidades. Ahora, medio siglo después del lanzamiento del 127, estos dos modelos referentes en sus épocas en tecnología, diseño y seguridad, ruedan juntos por primera vez. Son una pareja de contrastes, tamaños dispares, ángulos rectos frente a formas curvilíneas y llantas de 13 contra 18 pulgadas. Cuesta imaginar que el Ibiza descienda del 127, pero este fue el primer exponente del segmento B que dio paso a otra manera de usar los coches, por utilidad. Destinado a un público joven, el 127 estaba disponible en cinco colores e incorporó por primera vez un portón trasero para aumentar la capacidad de carga. El Ibiza, con sus cinco puertas y nueve colores, sigue siendo el coche de referencia de las generaciones más jóvenes. En 1972, la interacción con el exterior dependía únicamente de las lunas y ventanillas. En el 127 estaba enfatizada gracias a su ancho parabrisa rectangular que favorecía la visibilidad y aportaba luminosidad al interior. En el Ibiza, esta conexión va mucho más allá, convirtiéndose en un vehículo 100% conectado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!